Hola que tal amigas y amigos vamos a hacer un espagueti verde y para eso vamos a necesitar dos chiles poblanos que aquí ya los tengo asados en el comar después de que ya están asaditos ya por todos los lados los vamos a poner en una bolsa de plástico para que suden y después quitarles el cuerito, el pellejito aquí ya tengo el espagueti cocinando nada más es de seguir las instrucciones en el paquete aquí ya le quitamos el cuerito a los chiles y lo vamos a cortar en rajitas, lo ponemos en la licuadora y le puse una barra de queso filadelfia un manojo de cilantro un cuadrito de consomé de pollo y un diente de ajo un medio botecito de crema mexicana o la crema que ustedes gusten aquí ya la puse en la licuadora le ponemos suficiente agua para licuar y lo vamos a poner en el espagueti ya escurrido incorporamos todo lo que licuamos y revolvemos queda con un sabor cremosito muy muy rico amigas y amigos para salir del típico espagueti rojo o blanco ok ya nada más revolvemos y vamos a dejar que se mezclen bien así es como queda y ya está listo para servir lo pueden acompañar con una pechuga de pollo o con la carne de su elección aquí ya está listo para degustarlo ok amigas y amigos espero les haya sido de utilidad este video por favor regalenme un like si no te has suscrito a mi canal suscríbete es gratis